Buenas. Hoy les hablaré del caminante blindado Tempestad. Creador. Libertad de África. Usado por UFS. Terroristas. Un tanque de cuatro patas llamado Tempest. Solicitud. El arma principal es una ametralladora pesada de 12,7 milímetros. Arma secundaria. Ametralladora de 7,62 milímetros. Puede saltar hasta 50 metros con un propulsor de chorro de un solo uso incorporado y puede aterrizar de manera segura desde una caída de mil metros. La versión 2.0 tiene una movilidad y una potencia de fuego más rápidas con armas de energía añadidas y la capacidad de disparar proyectiles de artillería. Historia. Tempestad ha sido fabricado por Fredom of África, una compañía de armas del sur de Asia. Producido para artículos urbanos, se ha visto que lo utilizan terroristas en Japón. El arma ha sido mejorada con la tecnología UFSI, con una gran inversión, ahora tiene la capacidad de disparar proyectiles de artillería en la versión 2.0. Apariencia. Cuatro patas grandes, con un cuerpo largo similar a un tanque principal, con dos sistemas de armas similares a brazos. Tiene una sola cámara azul que puede moverse hacia arriba y hacia abajo. Trivialidades. La versión 1.0, en forma de holograma, es el primer jefe de la campaña de Action Taimani. Bye, everyone. Have a good night. Okay. Bye.